Los chicos junior de Jambol a cargo de los profesores Julio Tocni y Gastón Bugallo son los nuevos campeones de la Liga Azabal, mientras que los juveniles son subcampeones del torneo. Vamos al informe. Hola, muy buenos días, la verdad que muy contento acá en el cierre de la Escuela Municipal de Deportes. Fue un año con mucha competencia, mucho trabajo, entonces es muy lindo cuando suceden estas cosas y bueno, disfrutando del día de hoy. Sí, el fin de semana anterior estuvieron jugando las instancias definitivas nuestros equipos de juveniles y junior. En el caso de los juveniles jugaron la final, el tercer partido definitorio con Pompeya de Mar del Plata. Bueno, fue en este caso una derrota de los chicos, perdieron 31-22, pero la verdad que un balance muy positivo de la categoría. Ya hace años que vienen disputando esa instancia, nos ha tocado muchas veces salir victorioso, bueno esta vez no fue así, ante un buen equipo marplatense, pero un balance muy muy positivo. Bueno, en el caso de los juniors, los chicos salieron campeones, acá por ahí Gastón, que fue quien estuvo a cargo del equipo, te puede dar más datos y la verdad que una alegría importante. Sí, la verdad que fue un partido muy lindo, no solo por ser la categoría mayor que nosotros tenemos, sino por el esfuerzo realizado por los jugadores, ya sabiendo que hay muchos que ya están estudiando, trabajando y eso hace que se complique muchas veces juntarse a entrenar, pero uno los ve jugar adentro de la cancha y el corazón y las garras que le ponen es la verdad espectacular. El partido fue un partido que terminó muy parejo, en el cual los jugadores lograron hacer la diferencia en el momento adecuado, cuando el partido estaba recién en sus comienzos, llegaron a una diferencia de 8 goles en el primer tiempo y hasta en el segundo tiempo lograron hacer una diferencia de 11 goles. El partido terminó 33-31, una diferencia de 2 goles, pero la verdad que la garra que le pusieron se los veía muy cansados, un día de mucho calor a las 12 del mediodía, a algunos se les bajaba un poco la presión, la falta de aire, misma de jugar a ese nivel y donde el entrenamiento era corto por todo lo que te venía comentando, pero la verdad que muy contento con el esfuerzo y bueno, por suerte se pudo ganar y se cerró el último partido con un gran año tanto en las 4 categorías de varones, más la de infantiles y la categoría de mujeres. ¿Quiénes son los equipos que se enfrentaron? Jugó el equipo de hacha de Mar del Plata contra el equipo de Maipú, de la escuela municipal. ¿Acá en Maipú fue el...? Sí, se jugó el primero y el tercer partido acá en Maipú y el segundo se jugó en el polideportivo. Habían ganado los chicos acá en Maipú y se había perdido allá, entonces se jugó el tercer partido acá, bueno, que se salió victorioso, pero la verdad que muy contento por lo que han dejado tanto los varones y las mujeres este año. No, muy positivo, recién Gastón mencionaba las 4 categorías, el hecho de poder disputar la instancia final con las 4 categorías, la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme. Logramos 3 subcampeonatos y un campeonato en el caso de los juniors. Los 3 equipos que perdieron en la final lo hicieron en finales muy cerradas, con marcadores muy ajustados, sumamente parejos, así que para nosotros no deja de ser algo sumamente importante, porque te puedo asegurar que no es sencillo meter 4 equipos en finales, así que más que contentos, eso nos da la motivación necesaria como para seguir trabajando. Tampoco nos podemos olvidar de que este año fue la primera incursión de los infantiles, que lograron obtener un mini torneo que se hizo para clasificar para el primer encuentro nacional, así que los infantiles fueron campeones, y cuando disputaron el nacional lograron un subcampeonato jugando una final muy reñida con Maipú de Mendoza, así que las 5 categorías la verdad que han tenido un desempeño bárbaro, estamos más que contentos. Sí, es importante el descanso, no solo para nosotros, sino también para los jugadores, el desgaste es muy grande para ellos, el cuerpo lo necesita y la cabeza también, porque el año es muy largo y el compromiso requiere de mucho tiempo, entonces bueno, vamos a aprovechar de este enero y los días que quedan de diciembre, para en febrero a partir del 9 aproximadamente, arrancar con algunas actividades de Beach Handball, y después ya con una pretemporada. Gracias a ustedes, si me permitís, no quiero olvidarme de lo que fue el handball femenino, las chicas no entraron en playoff, pero somos conscientes y tenemos mucha fe de que el próximo año, cuando estén en la edad límite de la categoría, puedan aspirar a poder lograr algún puesto de privilegio, también para destacar el trabajo que hace Gastón con las chicas, que este año por ahí regalaron un año de edad, pero indudablemente van madurando y van creciendo en su nivel de juego. Gracias. Gracias. Gracias.